Queremos a mi tío quemarse, gracias Simplemente por chistosito se lo rostizaron Bueno, jamás a toda esta, ya que sé que no No hay bronca Toma Como no escucharon No mames, escucharon, güey ¿Qué pedo? Ay, qué su chingada madre Fíjate, ¿no es como en el original? Quítese aquí Quieren, quieren, órale Rodeándoles, aquí voy a traerlos acá, a la trampa Bye Ay, pobrecitos, se están quemando Eres tonto Bueno, para allá no voy a entrar, porque sé que ahí están Comadreando, no los voy a interrumpir Ay, cabrón Ay, pinches boxeadores, cabrón Ok ¿Para qué me quieren si me odian, mierda? Ah, cabrón Ok, ya vámonos Leon, no te petates aquí Ahora sí Ah, suenan como españoles Los demás eran imitadores por lo que veo Cállate, mierda Ah, fallaste Oh, menso ¿Y dónde estaban las granadas a todo esto? Oh, sí tengo Ok, entonces Está Rápido Ok, ya está Ándale, ahí viene Está ahí viene Está ahí viene Está cegadora Para Ya está ahí viene Chiquillo Orale Se murió Caíste Huevos ¿Cuánto das de recompensa? ¿Tres mil? Nah, bueno Cayó el costal de papas Ahora sí A todos Vénganse Órale Todos ya saben Granaditas Escopetazo Como en el original ¿Puedo fabricar Escopeta? Sí Ok Ahora sí Vénganse, chicos Dios cara Como irían en Tears of War A ver, señora Oh, hijo de su pinche madre Eso es de morirse Órale Oh, Dios Qué gloriosos Son sus tiros a la cabeza Eh Oh, y lo partió a la mitad No mames Ja, ja, ja Güey Qué pedo Oh, no ¿Va a tener mercenarios? Ok, bueno Eso ya no fue justo Se mamaron Con ese tiro a la cabeza Digo, a la partida a la mitad Ja, ja Toda mensa la señora Me encantó Me encantó el sonido De la escopeta Sin duda alguna Quién sabe si la gente Que lo esté jugando Ese cargaron al tipo De la sierra Toma Adiós Espárale, espárale, espárale Espárale, espárale No pude ver Cómo lo partiste a la mitad Pues igual Ahorita subo Al rato subo El diferido O ahorita subo El Ahorita grabo el demo Y a ver si me toca Creo que lo aparta a la mitad No El de la sierra Mira Me la sudó Gracias Brandon No, es que la música Está con madre Si te pones así En el juego Ayer era para que Dijera a Lord Sadler ¿Qué pasó? Pueblerino Señor infectado Gracias Danar ¿Viste la pelea De la sierra? Cómo me lo Ahí está Ahí arriba Ahí quedó Igual Yo creo que para el punto Que yo estoy enfrentándolo Ya tengo suficiente pólvora Para estarlo rematando Con pura escopeta Entonces Creo que es lo que voy a hacer Ahorita que lo grabe 11 minutos Enemigos eliminados 21 Ok Creo que esta táctica Está muy buena Puntarlos Con la vaca Y que se quemen Y eso me da tiempo De explorar De más áreas Salió muy muy bien Salió muy bien